La cultura del café en Uganda, ejercida generalmente por agricultores individuales, ha comenzado a organizarse cada vez más gracias a grupos de agricultores que buscan maximizar los rendimientos de este precioso recurso. La cultura del café de buena calidad no se hace por sí sola, es una combinación de muchos aspectos ligados a la gestión de los cafetales. Todo debe hacerse correctamente si queremos maximizar el rendimiento. En este programa vamos a concentrarnos en dos aspectos que afectarán sus ingresos si usted está inmerso en la cultura del café. El primero es la recolección del café. El segundo es cómo mantener la calidad para maximizar los ingresos gracias a un secado y a un almacenamiento adecuados. Los consejos para la recolección de arábica y robusta son los mismos. Usted debe recolectar solamente las cerezas maduras y de color rojo o ladrillo. No recolecte aquellas que no están todavía totalmente maduras. La recolección debe hacerse al menos una vez por semana. Asegúrese de recolectar las cerezas rojas, estas pesan más. No arranque las cerezas para no dañarlas. Yo no arranco las cerezas porque respeto las normas de calidad del café. Si uno las arranca, corre el riesgo de recolectar cerezas verdes. Si usted recolecta el fruto verde, reduce la calidad global de la cosecha. Al arrancarlas, usted dejará cicatrices sobre las ramas que pueden infectarse con enfermedades. Yo recolecto solo los frutos maduros y dejo los verdes. Lo hago con mucha delicadeza porque no quiero destruir la planta entera ni los frutos que se están formando y que no están todavía maduros. Eso asegura una buena cosecha. Cuando enseño cómo recolectar un café de calidad, yo insisto sobre el hecho de no romper las ramas primarias y no recolectar cerezas verdes, sino únicamente las cerezas rojas. Los frutos negros están muy maduros y también afectarán la calidad global de su cosecha. Es bueno recolectar solo los frutos de café que estén bien maduros, porque si se respetan las normas de calidad, estos van a reportar más ganancias. Estos frutos pesan más una vez recolectados, así que generan más dinero. Al final de la temporada de recolección, recoge las cerezas negras y las verdes para evitar la propagación de parásitos y de enfermedades durante la próxima temporada de crecimiento. Esas cerezas negras y verdes pueden secarse para venderse como productos de calidad inferior, pero nunca mezcladas con las cerezas rojas. Yo pongo esas aparte y las peso aparte porque están secas. En cambio estas, cuando ya están secas, se las llevo al comprador, que las compra a peso real. Él no tendrá pérdidas, así que guardamos la amistad en medio de los negocios. Durante la recolección, utilizar láminas de plástico limpias hace parte de las prácticas recomendadas. De este modo, las cerezas que se escapen caerán sobre el plástico y no en el suelo. Si utiliza contenedores, asegúrese de que estén limpios y secos. Las cerezas de café pueden ser procesadas por dos vías, la húmeda y la seca. Las cerezas maduras son más pesadas y secan más rápido y mejor. Si uno intenta secar las cerezas verdes, no puede venderlas a buen precio y viola las normas de calidad. Este es mi principal consejo. Si usted va a secar las cerezas maduras, no lo haga sobre el suelo. Utilice lonas impermeables o láminas de plástico. El secado de las cerezas sobre el suelo afecta el sabor y favorece la formación de moho. Esto reducirá el precio del café. Al amanecer, saque el café para secarlo y evitar la formación de moho. Así, usted respetará las normas de calidad. Cuando veo gente que seca su café directamente sobre el suelo, yo les digo que esa no es la forma correcta de hacerlo. Se debe usar una luna impermeable. Yo ya he visto agricultores que no tenían sino 10 cerezas rojas entre las verdes. Yo les dije que deben recoger solo las cerezas maduras porque están acabando con la calidad del café. Las cerezas maduras pesan más después del secado. Esparza las cerezas a una distancia máxima de 3 centímetros. Remuévalas frecuentemente para que el secado sea uniforme. Las cerezas deben mantenerse siempre secas. Durante la noche o en caso de lluvia, guárdalas bajo techo. Esparzalas sobre una plancha de cemento o sobre plástico. Sáquelas en la mañana o cuando la lluvia haya terminado. En caso de lluvia, también es posible cubrir las cerezas con una luna impermeable para protegerlas. Nosotros las cubrimos para impedir que la lluvia entre por la luna. Más tarde, nos reunimos para meter el café en sacos para el almacenamiento. Los compradores se interesan siempre por el secado del café y por su calidad. Ellos calculan el grado de secado gracias a un medidor de humedad. Aunque uno puede escuchar el sonido de los granos cuando están secos. O morderlos con los dientes. O cortarlos por la mitad. Nuestro objetivo es tener una taza de humedad entre el 11 y el 13% en función de las especificaciones del comprador o del gobierno. Si los granos no tienen una buena taza de humedad, usted tendrá un precio inferior por su café. Una vez secos, los granos deben conservarse en sacos limpios y sin olores. El depósito debe ser seco, bien ventilado y estar impermeabilizado. Los sacos no deben ponerse directamente sobre el suelo sino sobre una plataforma de madera o sobre planchas para evitar la absorción de la humedad del suelo. Y deben mantenerse lejos de las paredes. Como los sacos de café no están sobre el suelo, no se mojan incluso en caso de lluvia. Esto nos ayuda a mantener el café en buen estado. Para lograr una buena calidad de su cosecha, recuerde, recolecte solo las cerezas maduras. No mezcle las cerezas rojas con las verdes o las negras. Siempre seque las cerezas sobre plástico y según las especificaciones del comprador. Conserve el café en sacos limpios y secos. No los ponga contra el suelo ni contra los muros. Recuerde que los compradores ofrecen un mejor precio por productos de buena calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!